Hola amigos y amigas yo creo que a todos nosotros nos gustaría que nos pasara que la batería de nuestro airport nos avice con un tono que ya están completamente cargado verda. Yo me preguntó por qué Apple no le puso esa forma que si están conectados y ya llegan a un 100% que suene un sonido.